Vamos a conocer una historia que aconteció entre ayer y ahora en el momento en el que nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Paraná y por eso vamos a dialogar en principio para que empiece a relatar esta historia con Carlos Andrés Alborduno, que es el presidente de Seguros Oficiales del Ejército, que anoche tuvo un hallazgo y le vamos a pedir que nos cuente de qué se trató. Buen día. Bueno, buen día. Bueno, anoche yo iba por Arroyo Cazuela en dirección a Avenida Las Américas y había un coche estacionado con un sobre arriba y bueno, paré, lo tomé al sobre y toqué en una casa donde el coche estaba estacionado para decirle que habían dejado el sobre arriba del techo del auto y el señor me contesta que no es de él. Y entonces le pregunté si no sabía de dónde podía estar y me dijo que no, que no lo conocía el coche. Entonces agarré, lo guardé al sobre en el auto, me fui a una reunión que tenía en ese momento y lo mandé a casa porque yo me quedé y mi hijo se llevó el auto. Cuando llego a casa me comenta mi señora de que había dinero adentro de ese sobre y bueno. Hoy a la mañana llamé al canal a ver si había alguna denuncia, no había. Y bueno, ahí sí tuve que abrir el sobre, encontré una billetera, saqué un documento que había, era de un oficial de la policía y bueno, nos conectamos con el señor y en este momento le estoy devolviendo el sobre que me dice que había 80 mil pesos o algo así. Yo no los conté porque no quería tocar, porque no era dinero mío, así que en este momento estamos con Pedro que se lo estoy entregando y veo que para qué él tenía ese dinero. Yo no vi nunca un, cómo te puedo decir, una receta o algo, pero sí me imaginé que era por problema de salud o por una compra, porque uno no anda todos los días con semejante cantidad de dinero en el bolsillo. Y aquí está Pedro que ha llegado justamente hasta el círculo de suboficiales del ejército, Pedro Apenas. Pedro, buenos días y bueno, usted se encuentra con la buena noticia de que lo encontró Carlos. Sí, la verdad que sí, pudiendo respirar porque la verdad que era plata que había costado conseguir para mi estudio que estoy haciendo y la verdad que agradecidísimo porque todavía queda gente con buen corazón que hacen estas cosas.